Esloras, vas a ver barcos. Estamos a bordo de la clase A 235 con motor dentro o fuera, en este caso un motor Volvo de 250 HP pero en la versión Duoprop que es una hélice doble de acero inoxidable que funciona a contrarotación, esta embarcación está preparada directamente para tener muy buena salida, es una embarcación ideal para deportes acuáticos y para una persona que le gusta la velocidad, la buena navegación y tener una embarcación que corte muy bien el agua. Exactamente, alberga estas cualidades además de un ingreso para peatón por así decirlo sin estar pisando la tapicería como eran en muchas embarcaciones que tenía ese problema y da la posibilidad en esta en particular de conjugar deportividad, mucha belleza exterior, colores de tapizados con colores de la pintura del Yelco muy linda y hacer digamos que sea una cuestión muy estética pero al mismo tiempo muy funcional. Tiene mucha versatilidad esta embarcación la cual recomiendo ampliamente y vuelvo a insistir por varios motivos, por la disponibilidad de los asientos como los tiene, por el hecho de que tiene una generosa planchada de popa, por el sonido que tiene, es muy bueno, son con parlantes de primera marca Fusio, tiene muy buena terminación en lo que es el acabado del piso, con las opciones de alfombras de la marca TECDEC o SIDEC al mismo tiempo que los revestimientos de goma eva compactada de alta densidad en popa y proa y bien, creo que es una embarcación muy completa para un público joven, para un público que quiere disfrutar del río en algo muy sofisticado. Es una embarcación de 23 pies, eventualmente y medio, sin embargo no se destaca por la cantidad de gente que va a albergar, sino por la calidad de la comodidad que vamos a obtener los que viajamos en ella. Por otra parte, lo deportiva que es la lancha, tanto lo deportivo que es su diseño, lo americano que es la arquitectura de la embarcación, la facilidad del ingreso por la popa, es decir, esta es una embarcación destinada a un usuario que quiere maximizar el placer absoluto en la navegación y por otra parte tener mucha seguridad y mucha deportividad, tanto para hacer deportes acuáticos como para quien sencillamente quiere salir a navegar con muy buen motor, con muy buena potencia y un punto que es indiscutible y esto es evidente, el diseño exterior que tiene es uno de los más lindos del mercado. ComunidadNautica.com, sumate, sé parte de este mundo. El rango de motorización permitido serían de 220 a 300 caballos de fuerza, siendo el 250 el motor más utilizado dentro de esta lancha, ya que nos permite tener en la marca Volvo la versión SX y la versión Duoprop. La versión SX es con una sola hélice y la Duoprop es la que te estoy relatando de doble hélice, que es con la que está motorizada a esta unidad. Un 280 o un 300 también se le podría llegar a colocar, soporta el casco, sin embargo en lo particular lo veo innecesario. En la prueba disponemos de un tonado de prueba en tela Sumbrella, que es una tela que tiene 10 años de garantía de fabricación. Por otra parte, en lo que es el tablero vamos a tener el control del malacate eléctrico, que es con cadena, es muy seguro, muy firme y con mucha fuerza. En lo que respecta al sonido, viene parlante Fusion con potencia y un equipo de sonido, un estéreo Fusion. Por otra parte, ya trae la relojería completa básicamente que viene con el motor. Por otro lado tenemos eco sonda ya incluido, un muy lindo volante, un equipamiento general de la embarcación que es de muy buena calidad, una capota o toldo bimini para parar el sol, también con tela Sumbrella y puntos a destacar como detalle que todos los herrajes son de acero inoxidable, de muy buena calidad. Además cuenta con una mesa rebatible en el cockpit. En la popa tenemos un duchador y lo que siempre destaco es una amplia planchada planchada de popa, muy cómoda para poder disfrutar una tarde. Sí, es un producto que se adapta muy bien, gracias al puntal que tiene, a la fuerza de su motor y a lo compacto que es la construcción. Es una construcción muy estable, muy rígida, que nos permite atravesar olas grandes sin ningún tipo de problema. Náutica Aire Libre es representante exclusivo de clase A para la provincia de Misiones, en la cual, bueno, nosotros invitamos a todos nuestros clientes del país que puedan venir a probar cualquier embarcación de la línea de lanchas clase A para descubrir su calidad y su navegación. Es indiscutible. ComunidadNáutica.com ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo. Terminada la presentación en esloras de esta moderna lancha del astillero argentino clase A, que nos presentó en Misiones Náutica Aire Libre, pasamos a los comentarios finales, los cuales empezamos, como siempre, detallando sus principales características. Vamos a hablar de la eslora, la cual es de 7 metros con 27 centímetros, con una manga de 2 metros con 53. En cuanto al calado mínimo, es de 50 centímetros, con un calado máximo de 85 centímetros. El puntal es de un metro y medio. Su peso sin motor es de 1.700 kilogramos y su rango de potencia va desde los 250 a los 300 HP. El tanque de combustible es de 250 litros y tiene una habilitación para 8 personas. Las lanchas clase A vienen consolidándose y ganando mercado en los últimos años. Este modelo 235 no es la excepción y ofrece a los usuarios un estilo muy americano en sus líneas de diseño, donde sobresale el estilo y la personalidad. Cuenta con mucho confort y amplitud, fundamentalmente en toda la zona del cockpit. Por ahora el modelo solo se ofrece con motorización dentro-fuera, por lo que esto le da la posibilidad de contar con una muy generosa planchada de popa, con escalera de ingreso y salida al agua, conservadora y duchador. Se ingresa al cockpit por la banda de estribor, donde nos encontramos con un gran solarium sobre la tapa de la sala de máquinas. La configuración del interior es estándar, con dos butacas giratorias, con corredera y ergonómicas. Un sillón en popa y una mesa desmontable que ofrece la posibilidad de conformar un living comedor girando las butacas hacia atrás. En el módulo de babor, debajo del parabrisas, tiene un baño compartimentado de excelentes dimensiones. Con inodoro y un ojo de buey que le otorga ventilación y luminosidad. El puesto de gobierno es cómodo, con amplitud para las piernas. Brinda la posibilidad de timonear la lancha sentado y también de parado, gracias al suplemento móvil del asiento y que los comandos siguen quedando al alcance de las manos, por ejemplo, el morse. En proa, encontramos posavasos en acero inoxidable, parlantes y muchos lugares de guarda. La unidad que estamos presentando en Esloras, en la ciudad de Posadas, está motorizada con un Volvo Penta de 240 HP. Un motor V6 de última generación de 4.3 litros de cilindrada y cuyo peso alcanza los 410 kilogramos. Tiene una pata Duoprop con dos hélices de acero inoxidable contra rotativas de paso 21 pulgadas. Con esta potencia, a 4000 RPM, la lancha está planeando. Tiene una excelente actitud de navegación, un preciso corte de olas, firmeza ante todas las exigencias, carece de vicios y tendencias raras y es muy destacable a la hora de girar. No desliza ni cavita. Veamos algunos registros obtenidos durante la navegación en las aguas del río Paraná. A 4000 RPM navegamos a una velocidad crucero de 26 nudos. Al régimen máximo de 5800 RPM, alcanzamos los 38 nudos. El consumo estimado está en el orden de los 25 litros hora, según, lógicamente, condiciones de navegación, como así también el peso transportado. Para concluir, la clase A-235 es una lancha muy confortable y segura. Viene con equipamiento full, baño compartimentado y performances de navegación que la ubican en un lugar muy destacado del segmento. Se comercializa en Misiones y la región por Náutica Aire Libre. Misiones y la región por Náutica Aire Libre.